Hola, seguimos amigos, por favor abónense, comportan los vídeos, invíten a sus amigos para que tengamos más abonados y que podamos explicar lo de este culto, lo de esta fábula, lo de esta gran mentira de la humanidad. Por favor, compartan los vídeos, inviten a sus amigos, por favor, y compártanlo. Y entonces, vamos a seguir, como os decía, que este Buhari es el más alto del Islam, no hay nada en el Islam encima de él, es el más alto. Todo lo que existe en el Islam es el más alto, no hay más alto que él, no hay, entonces es lo más alto. Y vamos a analizar ahora este Buhari. Este Buhari nació, como os decía, 200, casi 200 años más tarde después de la muerte de Muhammad. Y entonces resulta que este es quien nos ha enseñado, quien nos ha enseñado lo que es el Islam. 200 años más antes que él, no había nada. No había nada sobre el Islam, es que no existía nada. Todo empezó por él. Pero, este es, o sea, es lo más impresionante. ¿Vale? Os dirán que Ibn Isaac, que todo eso, todo eso, la Sira, todo esto, ya lo veremos. Pero aquí vamos a concentrarnos sobre los Hadiths, sobre la biografía de Muhammad, de Ibn Issam, Ibn Isaac, ya lo veremos. Aquí vamos a hablar. Entonces, este, fíjense, murió y dicen, miren, dicen que nació en Buhara. O sea, lo dicen, es como alguien se inventa ahí la historia y vive en Barcelona. Y a cabo de 200 años o 100 años, dice que el que ha inventado la historia se llama Barcelona. ¿Dónde lo dices? Y dicen que, ¿dónde nació en Barcelona? Y su nombre es Barcelona. ¿Dónde me dices? ¿Dónde me dices esta cosa? ¿Una cosa más rara? ¿Vale? Una cosa más rara, porque dicen aquí su nombre es Abdul, Altaraj, Buhari. Todo esto son hijo, 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 hijo. ¿Vale? Y su nombre es Buhara, Buhari. Y bueno, dicen, aquí, fíjense, vamos a ver ahora el recorrido de este personaje. El recorrido de este personaje, ¿vale? ¿A dónde? ¿Eh? Dicen, ¿vale? Nació, eh, aquí. Ah, espero no para de... Vamos a... ¿Vale? Y este, fíjense. ¿Vale? Este es un bandante. Madre mía. Eh... Perdónenme. Vamos a mirar todo su recorrido. Está en francés. Y porque lo he buscado en español. Eh... Sería mejor quizás que lo busque en inglés. Porque en español, eh... La gente conoce más en inglés. Lo voy a... En el próximo vídeo lo voy a hacer en inglés. ¿Vale? Voy a terminar este. Y... Y el próximo vídeo lo voy a hacer en inglés. Entonces, aquí... Aquí, como ven, en español no hay muchos detalles, ¿eh? No hay muchos detalles. En francés no hay más. Entonces, lo que os quería mostrar... Pues, por favor, búsquenlo vosotros mismos, Porque como que ya tienen... Eh... La página... Búsquenlo, por su parte. No puedo perder mucho tiempo aquí para eso. Eh... O sea... Este Buhari... Este Buhari... Nació... ¿A dónde? En... ¿A dónde? En Buhara. ¿Y dónde es Buhara? En Uzbekistán. Y fíjense... Nos dicen que el Islam es de Mezco. Islam es de Arabia Saudí. Islam es de Medina. Islam es de todo lo que queráis. Todo es una fábula mentira. La prueba de ello... La prueba de ello... Es lo que vamos a ver hoy. Aquí. Para demostrarles que esto es una gran mentira. Todo es una gran mentira. Aquí. Vamos a empezar. Este Buhari... Nació dentro... En... Fíjense... A 4.200 kilómetros de distancia de marca. Cuatro mil doscientos veintidós kilómetros de marca. En el siglo... ¿Cuánto? Nueve. En el siglo IX. Uno... No hay industria. No hay tecnología. No hay nada. En el siglo IX. Uno nace en... Cuatro mil kilómetros. Más de cuatro mil kilómetros de distancia. De la ciudad santa. Que dicen ciudad santa. O sea, Mata. Y es este... Quien nos tiene que hablar del Islam. De aquí. De este punto de Mata. De este punto de aquí. Hasta... Este punto. No hay nadie... Que nos haya hablado del Islam en los doscientos años. En los doscientos que digo. Desde este punto. Cuatro mil kilómetros. Cuarenta y siete horas a toda gas. Con parte, con tecnología. Parte de ahora. Y entonces que no existía. Cuatro mil doscientos veintidós kilómetros. Este es el personaje que nace en Bujara. Nos tiene que hablar de lo que pasó. De lo que es. De lo que es. Mata. Y qué es lo más curioso de todo esto. Este personaje tampoco es que una vez que ha nacido. No ha venido para... Para estudiar en Mata. No. No ha venido a estudiar en Mata. No. 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 Este personaje se instaló. Su domicilio. En Irak. Fíjense. Este personaje. No ha venido en la ciudad que nos vive en Ciudad Santa. ¿Qué digo? Que no se ha instalado en la ciudad que dice la Ciudad Santa. Mata. ¿Y por qué? ¿Por qué? Cuando esta es la ciudad. Es la biblioteca de los conocimientos. Es el centro del universo. Es el... Digamos, es la cava. Digamos, es el punto de dirección de la dirección. Es la dirección. Todo el mundo hace cara por ahí para rezar. ¿Y tú no vas allí para aprender? En 200 años no hay nadie que nos haya sacado nada. Que nos hable nada de Islam. Aparte de ti. En 200 años. En 200 años. Y tú estás a 4.000, a más de 4.000 kilómetros de distancia. La gran mentira no hay tecnología. No hay coches. No hay ni siquiera bicicletas. No hay nada de todo esto. Lo único que hay son caballos y burros. Imagínense, 4.000 kilómetros encima de un burro. ¿Eh? Nos dicen unas grandes mentiras. Nos han metido cosas en la cabeza. Y lo más grave, nadie abre su cabeza para escuchar, mirar, leer y aprender. Todo el mundo nos han metido. Es que se han metido en el centro del espíritu, no el centro del, ¿cómo se dice? Del cerebro. En el centro de los cerebros de los humanos, de los musulmanes. Se han metido en los centros. ¿Vale? Y allí han puesto un tiempo que no deja pensar. Que no deja analizar. Que no los deja razonar. Que no los deja razonar. 4.000 kilómetros de distancia en el siglo IX. ¿Y eres tú quien nos va a enseñar lo que es el Islam? ¿Eres tú? Y de lo que tú coges, dices haber cogido. Y de esto, y de esto, y de esto, tú, de esto, coges el 98% Dices que el 98% de lo que tú has cogido, nos dices que esto no son mentiras. Entonces, esto que él tiene que llevar a pensar cada ser humano, cada ser humano, con una inteligencia, con una inteligencia, tienes que decir, tienes que concluir que de verdad, de verdad, tienes que concluir para todo, todo ser humano, que lo que es Islam es mentira. Y la gente vivió de mentiras, 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 mentiras. Y él ha cogido de las mentiras, entre las mentiras que tenía, ha cogido las mentiras que le parecían más aceptables. Pero aún así, coger 2%, aún así los clasificó en tres partes. Los buenos, no, los auténticos, los buenos y los aceptables. Los auténticos, los buenos y los aceptables. Fíjense. ¿Sí? Tres. Del 2%, ahí en el 2% tenía peros ahí también. En el 2% tenía peros. ¿Vale? Entonces, este, dicen que Macca es la ciudad. Es la ciudad. ¿Vale? Histórica. El, ¿dónde, dónde pasó? ¿Por dónde pasó Abraham? ¿Por dónde pasó Adam? ¿Por dónde pasó? ¿No es lo mío? Y este tío, este tío, no es a 4.000 kilómetros y no viene a aprender Djembe, que Djembe es Mohamed. Djembe murió en Mohamed. Es decir, en Magdina, que se llamaba Galactri. ¿Vale? No vio allí, no se fue allí, no se fue allí para aprender, no se fue allí para aprender. ¿Vale? Y, 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 y se puso, y se, y, y su domicilio, de verdad, es que esto es lo más, es, es, es lo más impresionante. Para la gente que no analizan, la gente que no analizan, y, 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 y se ponen, y se ponen a seguir lo que nos han dicho. Pero nadie analiza, nadie busca, nadie mira enfrente lo que es, lo que es aceptable y lo que puede ser y lo que no puede ser. ¿Vale? Y todo esto, y todo esto, es, está, para que, unas personas, todo lo que es el Islam se hizo entre Irak y Siria. Os lo digo. Todo es entre Irak y Siria. Nada es de, nada del Islam es de Arabia Saudí. Nada. Todo se hizo entre Irak y Siria. Todo. Todo, todos los montajes, las mentiras, la compilación, todo se hizo en esta área. Todo. Entonces, pusieron todo aquello, pusieron todo aquello, ¿eh? O pueden seguir, y pueden mirar esto, y voy a seguir con el siguiente, voy a seguir con el siguiente, que es, Imam Muslim. Y este otro, Imam Muslim, ¿vale? Este también, este también, fíjense cuando nació. Imam, miren bien, eh, Imam Muslim. miren, este también nació en 621, en el año 821, y fíjense, Abasíl, es la, no, no, son, veis aquí, Califat Abasíl, son estos que han hecho el Islam, son estos que han hecho el Islam, ven aquí, llegaron al poder, en el 750, y acabaron su poder, su reinado, en el año 1258, como lo ven allí, ¿vale? 1258, todo esto estaba reinado, y lo del Islam, son ellos quienes lo han hecho, nada es de Muqamad, nada es de Muqamad, son de ellos, de estos, Califat, el Califat, el Califato Abasíl, son ellos quienes lo han hecho, entonces en el siguiente vídeo, vamos a hablar también de este, y como ven, este también, ¿de dónde nació este también? Amigo, amigo, fíjense, este, estuvo en Irak, estuvo en Egipto, estuvo en Siria, pero, no hay nada más aquí, por favor, venga, vamos a decir,